Después no puedo, ya sea por ejemplo el juego, el juego patológico, se reforma en un problema que me limita y me trae consecuencias respecto al resto de la vida, social, familiar, afectiva. Bueno, son comportamientos que en un momento nos va resultando placentero y por diferentes motivos tiene su beneficio estar en relación con los demás, pero después a la larga, si continúo con este comportamiento, con ese beneficio que es tapar otros problemas, puedo hacer que después esto se termine haciendo solo, sola o sola. Bueno, en el programa de juego responsable de la Lotería de la Provincia de Río Negro es muy importante esto de poder trabajar en conjunto para la salud y para prevenir. Porque una cosa es el juego, pero cómo jugar sin que me haga daño, cómo jugar estando informada. Así que después de 6, 7 años que tiene la agencia y poder llegar al segundo congreso y muchísimas actividades que se están haciendo en prevención en las escuelas, con foros estudiantiles o en el ámbito laboral, bueno, es una gran satisfacción como balance de toda esta gestión. Los ejes principales de la Lotería es que el público apostador juegue responsablemente. Cuando yo tomé Lotería, justamente vi que quería ver cómo se estaba trabajando en el tema. Vi que necesitábamos tener una fortaleza mayor con el área. Por lo tanto, tomé profesionales en psicología. Empecé a agrandar un poco el área. No solo en lo que podemos hacer de Lotería, que es las regulaciones de las plataformas de juego, con todo lo que es lotérico y online. Establecer, por ejemplo, restricciones en horario de tiempo, en dinero. Pero a la vez también necesitamos tener una exposición hacia afuera. Y haber podido trabajar con Mabel, como ella explicó en conjunto, le dio realmente a la Lotería una salida y un entendimiento mayor. Ya el protocolo de actuación que te lo explicó con 0800, nosotros lo teníamos muy limitado. Ahora no solo podemos tomar o atender algún requerimiento familiar o de la persona, sino sabemos cómo seguir, que era un poco lo que nos tenía atado. Porque es un tema de salud y es muy complejo para alguien que no se dedica. Pero es realmente una manda que tiene que cumplir la Lotería.